¡Suscríbete! ¡Arriba, ternas! ¡Y ahora mira, mira! ¡Está casi! Sábado una balada A la galera comenzó a danzar Ahora hay que sonreír mucho Y pasó una medida más linda ¡Ja, ja, ja! Tengo el coraje y comencé a apagar ¡Manos arriba! ¿Qué dicen? ¡Nosa! ¡Nosa! Así no se me mata ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Delicia, delicia! Así no se me mata ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay! ¡Se yo te pego! ¡Vamos arriba! ¡Hey! ¡Vamos a tirar los problemas para afuera! ¡A ver cómo canten conmigo! ¡Canten conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar todavía! ¡Canten conmigo! ¡¡Ay, se yo te pego! ¡ Lead! ¡Peroove! ¡Vamos a tirar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!